Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Penumbra Moon Harlot chicos, gracias a todos por el apoyo del vídeo de ayer Gracias a todos por vuestros comentarios Gracias a Oscar Rodríguez A Yolito Arnaez, Alejandro Ramos, Joe Barber Jim Matielo, Ramon Chul, Lufia, Luis Medeiros Roni, Carlos Samón, Vicen Andrés Felipe, Ruizu y Asier Muchas gracias a todos por vuestros comentarios Asier, no pasa absolutamente nada, era broma Era broma, lo digo por si acaso Por si acaso os sento mal o algo, era broma Y Yolito, también era broma, lo digo porque Ayer dije un par de cositas que tal Pero que eran bromas, era de broma Y si, el de Harry Potter me refería a Víctor Crump Víctor Crump, no me salía el nombre, Crump, Crump, Crump No me salía el nombre ayer Mira que estoy asesinado con Harry Potter, la verdad A ver, he hecho cositas He hecho cositas fuera de cámaras, he leveleado Y hay Pokémon muy interesantes Pero, Oscar Me ha puesto un pedazo de comentario, que no os lo voy a leer entero Porque es muy largo y no quiero tampoco ocurriros Pero yo me lo he leído ya tres veces Y cuidado, porque puede haber Un combate obligatorio Contra un Libani y una Kazan Que pegan de la hostia, según me ha dicho Luego hay un combate doble Que no sabes si es obligatorio Pero que es absolutamente criminal De hecho me ha recomendado que le pelea el 78-80 Si queremos tener opciones Burrada máxima Burrada máxima Porque por ejemplo hay un Ferrozor Que tiene... Que ha escondentado de punta de acero Y maldición Para más malas luces está lloviendo Y el fuego se debilita O sea, locura Locura ese combate doble Que me da pánico Ahora mismo Repito, el he peleado Pero antes de nada Empezamos el vídeo Atrapando Aquí habrá ruta Digo yo En la ruta 17 Digo yo Habrá... Hay una pegatina Hay una domicinia Atrapamos la domicinia Ahí está Esto es la comisaría Ah, bueno Vale Pues me pillo esto Y ya está 42 domicinias No hay nada más Espectacular Vale, pues no hay nada aquí Aquí había uno del Team School Pero este no quiere pelear ¿No? No La verdad es que yo no soy muy fuerte Que digamos Pero como estoy en el Team School Conmigo se ve delitado Vale Eh, no hay ruta por aquí Ah, mira, mira Ese hay ruta Hombre, que se hay ruta Vale, aquí tenemos de primero Eh... Vale, voy a poner a su Skull mejor Voy a poner a su Skull Porque Rubio Eh... Bueno, Rubio Es que los ataques que tiene Tampoco son gran cosa, ¿no? Entonces tampoco me renta mucho Vamos a ver Primer Pokémon de la ruta 17 Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo ¡Oh! Qué lástima que no exista Aquí King Gambit B-Sharp Por 4 al lucha Porque es a 0 0 siniestro, ¿eh? Creo No lo sé, creo que sí Pero Pokémon muy tocho, ¿eh? A nivel defensivo creo que no es muy bueno Pero a nivel ofensivo es bastante tocho, ¿eh? Vale, no voy a tirar a Coca-Cola Porque tenemos el estado a favor Más la lluvia Voy a tirar de Colbillo y Hielo Que no debería hacerle mucho, mucho daño Es por 4 al lucha este hombre, ¿no? Sí, sí, es a 0 Cabeza de hierro, ahí está Ahí está, cabeza de hierro Vamos a tirar de Triturar A ver si le hace un poquito más de daño Porque vamos a... Es que con Coca-Cola igual me lo cargo, tío Y no me lo quiero cargar Porque está lloviendo Tenemos ahí todo a favor La verdad Poquito a poquito Poquito a poquito Le bajamos la defensa Me sirve Guillotina ¡Hostia! Guillotina si estuviera en la más nivel que yo Creo que me hace KO, ¿no? Me mata directamente de un golpe Espectacular Vale, le quitamos ahora un poquito más Guillotina No me afecta No me puede dar Perfecto Triturar de nuevo Y con ese triturar Deberíamos de poder atrapar a este B-Sharp Que puede ser absolutamente histórico, ¿eh? Le bajamos por segunda vez la defensa Tajumbrio Cuidado porque me podría hacer crítico Y llamo a un aliado ¡No, hombre, no! ¡Bisharp, no! Y entra un Gumi ¡Hostia! Evidentemente atrapa a B-Sharp Gumi no vale Porque es diferente Pero... ¡Hostia! ¡Hostia Gumi, eh! Dragón Podría ser la hostia Pero bueno Colmillo de hielo Me lo quito encima Quiere morir, ¿no? Bueno, un golpe Golpe crítico ante la duda Pero yo creo que moriría igualmente Y ese B-Sharp Vamos a atraparlo Cabeza de hierro Me la pela Aún así pega bastante fuerte, ¿eh? Para ser poco eficaz Llevarle cuatro niveles de distancia Y haberlo intimidado Fijaos lo que pega, ¿eh? Como salga bueno en ataque Lo malo es que saldrá malo en alguna defensa, seguro Pero bueno Primera captura Y puede ser la hostia Minuto cuatro de vídeo ya, ¿eh? Empieza fuerte hoy el día Vamos a ver, por favor Atrápate Uno Dos Tres Atrapado Perfecto, B-Sharp Fácil, ¿no? Demasiado rápido, ¿no? Demasiado bonito este La verdad Vamos a llamarle Joe De Joe Barber Ojo, sube de nivel Sube de nivel Perfecto, nivel 76 ¿Aprende esa hoja? Efectivamente No aprende nada Pero me gusta, ¿eh? Me gusta este B-Sharp Sí que es lo que molaría Que estuviera aquí King Gambit La evolución que me tiraron en Paldea En la última generación En Pokémon Espada Espada, ¿es que lo digo yo? En... Escarrate por pura Que no me salía el nombre Eh... Ojalá Sinistro 0, efectivamente Es por 4 la lucha Eh... Pero bueno No está mal, no está mal No está mal No está mal Me gusta mucho Me gusta mucho este Pokémon La verdad Me flipa Joe se va a llamar Joe Barber Ahí está Ramonchu Que me decía ¿Podrías ponerme otro botel? Que el que me pusiste No me acuerdo cuál te puse Imagínate Imagínate A ver los datos De este Joe Neutro Ojo que ni tan mal, ¿eh? Mirad qué ataque tiene 190 de ataque 166 de defensa Tiene foco interno Que esto hace lo de... Lo de... No retroceder nunca Y si le pusiéramos un chaleco de salto Con la defensa física La velocidad no es mala El Mobset es bastante digno Me gusta este Joe Me gusta bastante este Joe De momento lo dejamos En el PC Debería de levelearlo Echetarlo en drogas y tal Pero bueno Vamos a ver por aquí Hay algo más Hay alguna ruta más O sea, en plan Mira, hierba diferente Me gusta esta hierba Me gusta Segundo Pokémon de la ruta 17 Por favor Que sea buenísimo Que sea buenardo Bisharp otra vez Joder Si sale Shiny Es increíble Shiny Es azul En vez de rojo es azul Es increíble Shiny Increíble Apoteósico Es peluznante Estratosférico Vale Déjame ir, por favor Déjame ir, por favor Que si no se me lía ¿Puede tener competitivo Bisharp? Me suena que sí, tío Pero no estoy seguro No estoy seguro También te digo Me sale dos veces Bisharp No es un Pokémon Tampoco muy habitual, ¿no? Segundo Pokémon de la ruta 17 Por favor Que sea buenísimo Que sea buenardo Graveler De Alola Roca eléctrico Ni tan mal Ah, también te digo Por lo que sea voy a cambiar Por lo que sea Hacer un ataque eléctrico Igual me fenestra un poquito La verdad Igual me defenestra un poquito Vamos a cambiar Vamos a meter a Rubio Y lo volvemos a intimidar Porque creo que Gravel de Alola Creo que también es físico Si no me equivoco Creo que sí, sí Es feísimo Prefiero al Geodude, Graveler y Golem normales Pero bueno Doble intimidación No está mal Me va a hacer algo eléctrico Desenrollar Ah, pues no Cuidado porque esto Se me puede atragantar Puede tener robustez ¿No? Este Pokémon Le hago terremoto Es que igual Si no tiene robustez Lo mato Graveler Mira Graveler Alola, aquí está Roca eléctrico Efectivamente puede tener Imán Robustez Y piel eléctrica Que convierte los tipos normal En tipo eléctrico Hostia y los potencia un 20% Sería la hostia piel eléctrica Convierte los movimientos De tipo normal En tipo eléctrico Y los potencia un 20% Locura Locura máxima A ver Cabeza de hierro Poquito a poquito Me ha hecho desenrollar Pero está intimidado por dos Y encima le puedo hacer retroceder El cabeza de hierro No le hace retroceder Verás todo el drama Verás todo el drama Para atraparlo Cada vez me va a quitar más Lo que pasa es que está intimidado Entonces me quita muy poquito De momento Pero si con suerte Cabeza de hierro Le hace retroceder El desenrollar se apaga Y vuelve a empezar ¿Sabes? Por así decirlo ¿Vamos? No Verás todo el drama Verás todo el drama En teoría creo que no lo mato Pero ante la duda Pues voy a meter a Voy a meter a mesa ¿No? Mesa tiene que tanquear Muy bien el desenrollar Evidentemente Porque es a cero Cuidado porque Si no me tengo que escapar Me tengo que ir Rápidamente Al ser que desenrollar Puede fallar también Puede fallar también Mira lo que me quita ya Llama a un aliado Bueno tengo un problema Tengo un problema Llama a otro Graveler Sería increíble Oh Vale perfecto 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 Porque ahora me cargo al Graveler Al otro que había ahí Y ya está Vale voy a hacerle Voltio cambio A este Graveler Y cambiamos también ¿No? Hostia Esperate voy a cambiar a un Pokémon Esto es una movida Lo mata Vale vale Perfecto 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 Ha salido bien Ha salido bien Ha salido bien lo que quería hacer Ha salido bien Vale Atravamos al otro Ya está Atravamos al otro Y no pasa absolutamente nada Metemos a Rubio Para intimidarlo Así le bajamos el ataque Y poquito a poquito Suave ese abisito Intentaremos atraparlo Que no me haga desenrollar Si no me voy Si no me parece bien Que tengo que ir Carga Vale Esto sube la Maquia especial O la defensa especial La defensa especial Ni tan mal Porque este Pokémon Es más defensivo físico Que especial Entonces está bien Está bien tener carga Para subirte Y equilibrarte Las defensas Vale Cabeza de hierro A ver Lo que le quita No está nada mal Retrocede Perfecto Esto es lo que tenía que haber pasado antes Y así lo hubiéramos atrapado Mucho más rápido Pero bueno Cabeza de hierro Vale En teoría el siguiente golpe No lo mata Trampa rocas No lo debería de matar No lo debería de matar Repito Así que Cabeza de hierro Por favor que tenga piel eléctrica Sería la hostia Sería la hostia Sería la hostia No lo mates Es que me cago encima Pedrada Vale Me va a hacer 5 Todos lo sabemos Todos lo sabemos Oh Dos golpes Perfecto 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 Bolsa No sé cómo evolucionar aquí Porque este Pokémon evoluciona normalmente por Por intercambio O el de Alola Es que no lo sé No lo sé Mira espérate Voy a mirarlo Ahí se atrapa Uno Sí por intercambio Dos Tres Atrapado Perfecto A la primera también Me gusta Me gusta Ramonchu Te lo llevas tú Vale va Te lo llevas tú Te lo llevas tú Te lo llevas tú También te digo Es un Pokémon que me encanta Estéticamente me parece feísimo Pero es un muy buen Pokémon Si sale con buena naturaleza Puede ser un Pokémon muy 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 interesante Y eso siempre es importante Amigos Siempre es importante Vale A ver Ponemos mote Sí Vamos a ponerle Ramonchu de nuevo Y a ver si me acuerdo Y miro cuál era Ramonchu Porque no me acuerdo La verdad No me acuerdo Podría haberlo mirado cuando le he peleado Pero bueno Ramonchu se lleva este Graveler de Alola Vamos a ver los datos Vamos a ver los datos de Ramonchu Por favor que sea bueno Ay no No Salió Y robustez Bueno pues robustez está bien Pero salió malo en defensa especial Y bueno en ataque especial A ver Lo de bueno en ataque especial me la pela Pero si hubiera salido malo en velocidad A ver A ver con el chaleca solto Se la podemos subir un poquito A la defensa especial Pero También te digo que tiene que evolucionar todavía Viene la defensa y viene el ataque Y tiene que evolucionar a Golem O sea Locura Locura Aún así Pero sí que esto Que salga malo ahí Con piedra eterna encima Enviarlo junto al Pokémon Con piedra eterna Eso es para que no evolucione Pero bueno Vale vamos a ir a curar Vale que he ido He ido aquí A curar antes O sea a curar a levelear Porque era el más cercano Pero esto es el pico de Jokular Luego tenía que ir abajo Pero Se llega rápido Se llega rápido No perdemos mucho tiempo Y así os enseño los Pokémon Que hemos Que hemos leveleado Que he leveleado Para que veáis Porque hay alguno que puede ser interesante Sobre todo de cara a ese combate doble Lo que pasa es que claro Si no sé si es obligatorio en el combate doble Es una movida claro Es una movida Porque Claro Puedo hacer un equipo Que toque mucho las narices A ese A ese combate doble Pero claro Si no sé si es obligatorio No me ha dicho Que no sabe si es obligatorio Entonces Es un poco de drama Vamos a ver Vamos a verlo Voy a mirar primero A ese Ramonchu Que dice A ver Tiqueta Mengador Kofi Ruiz Trumann Ramonchu Cricketune Te entiendo Te entiendo Vale He leveleado a Torcoal A Ian Fijaos que números Defensa 248 Defensa especial 149 Si le ponemos El chaleco de asalto a él Pues se le da una defensa Haciéndose lo mejor Los ataques No está mal Ataque, ataque especial Igualado Si que es cierto que solo tiene especiales Tiene giro rápido Tiene amnesia para subirte La defensa especial también Que está bastante bien Onda Igne y lanzallamas Que para ese Ferrazor iría de la hostia Y tiene la sequía Que quitaría la lluvia Lo cual es muy Muy tocho Para ese combate doble En caso de que haya ese combate doble Luego tenemos a Ponce 2 Con unos números Bastante interesantes No es especialmente Espectacular Pero no está nada mal Con un chaleco de asalto Por ejemplo La defensa especial Pues sería mucho mejor Lo que pasa es que le falta El gigadrenado Y el somnífero Y etc, etc, etc Tenemos a Viti Que el Moffset No me convence Los números sí que son interesantes Y sobre todo 239 de velocidad También te digo También te digo Que este tío 174 Ni tan mal Pero bueno 239 de velocidad No está nada mal También habría que ponerle un chaleco de asalto Porque la defensa especial es mala Aún así Pokémon muy interesante He le vinculado también A Slowbro A Arnaez Cuidado con los números en defensa Y en ataque especial El Moffset también es interesante Para un combate doble El pulso cura Viene de la hostia Tenemos también a Lucia Leveleado Con unas defensas de laverno Con buen ataque físico Terremoto Patada salto alta Territorial y desarme Si le ponemos la lupa La patada salto alta No fallaría absolutamente nunca Lo cual Es un golpe muy tocho Y luego Bishar Y Graveler Que los tendría que levelear Lo que pasa es que Graveler No sé cómo Cómo evolucionarlo Ese es el problema Ese es el problema La cosa es Vamos a ir con el equipo que tenemos Pero si vemos que el combate doble Puede darse Hacemos el equipo Arreglo A ese combate doble Evidentemente Porque me ha puesto aquí Oscar Lo que hay que hacer O sea lo que hay que hacer Lo que tienen en ese combate doble Vale Ferrozor Scrafty Este tiene lo otro Este hace este ataque Este hace lo otro O sea me ha dejado todo muy facilitado Y seguramente Si veo que el combate doble Se puede tener que hacer O sea Puede haber la obligación de hacerlo Evidentemente leveleo Como me ha dicho él Leveleo como me ha dicho él Vale Nos vamos por aquí Y fijaos No se tarda nada Claro Yo cuando he oído el pico jugular Le digo ¿Qué cojones? ¿Dónde he ido? He ido al centro de Pokémon más cercano Pero mirad lo que tardo No tarda nada No tarda nada Vamos a poner un repelente Y vamos a explorar un poquito esa zona Por si hay objeto más que nada Que puede ser interesting Repelente Maximus Ahí está Y nos vamos Vale Vamos a ir por aquí Por la derecha ¿no? ¿O qué? Por adelante Es que no sé Mira ahí hay un combate No Vamos por la derecha Por lo que sea Vamos a ir por la derecha Vale Por aquí No hay nada de momento Por aquí tampoco Mira ahí hay un objeto Y aquí hay un combate Tenemos que bajar Por allá arriba ¿no? Imagino habrá que bajar Claro Eh... Sí habrá que bajar Porque luego tienes que bajar otra vez Y ahora hay que ir hacia la izquierda Vale Vamos a probar Mira aquí otro objeto Perfecto Limonada Bueno no está mal No me cura mucho Pero bueno Ahí para hacer golpe roca Aquí tenemos otro objeto No hay combates aquí Cura total Nunca viene mal Nunca viene mal Una cura total Vale Bajamos por aquí Y hay que ir hacia este lado Siempre hacia la izquierda Cuidado Vale Aquí Nido bol No me ha valido la pena mucho La verdad Y aquí nos saltamos el combate Vale Hay que ir por el otro lado Si o si Yes o yes Cuidado con ese combate No quiero hacer ningún combate Que no sea estrictamente obligatorio Porque aquí se me puede liar la cosa Muchísimo Y recuerden que estamos con celopitas Que yo ahora mismo estoy full concentrado Como ya sabéis Porque siempre que go Celopitas Parezco jesucristo Vale Habría que ir por aquí Si creo Ojo No lo había visto Avalancha Vale Podría haber sido mejor Mira ahí hay dos tíos Igual si es el combate doble No lo sé Bajamos por aquí Vale no solo saltar ese combate Perfecto Igual me he dejado algún objeto ahí Importante Pero bueno Vale ¿Dónde estamos ahora? Me he saltado Ah mira me he saltado este combate Y este también me lo puedo saltar Y eso es el final Es el combate doble Entiendo que eso es el combate doble Cuidado con esta tipa Vale Entiendo que esto es el combate doble Vamos a ir por aquí Mira aquí tenemos Pokémon de ruta Si hay Pokémon de ruta Que putada Que putada A ver que hubiera salido Porque como sea tocho Me cago en todo Ah vale No es que no me lo he hablado Vale 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 No hubiera atrapado Y hubiéramos atrapado Y hierba así que Bien Las capturas no son malas No son malas Aunque la naturaleza de Gravel Es una putada Pero no son malas Voy a debilitarlo Porque así No tengo que ir a curar Aunque no Si es que tiene pinta de ser el combate doble Igual si que es obligatorio ¿Algún equipo a propósito? Yo creo que sí Creo que me renta Lo matamos toda una Y así puedo pillar las vallas Y no me ha tocado Pero da igual Voy a ir a curar igualmente Vamos a ir a curar igualmente Cuidado el drama Cuidado el drama del combate doble Vaya Gonlan Nunca sepre para que sirve La verdad Nunca me acuerdo Vaya Ciguela ¿Qué más? Más cositas Vaya Safre Para las quemaduras No está mal Más Y vaya Ciguela Vale pues Tiene pinta de que esto es el combate doble Y creo que sí que es obligatorio Oscar Creo que sí que es obligatorio Vamos a ir al centro Pokémon de nuevo Vamos a hacer un equipo Para eso Porque tiene un Ferrozón Que hay que atacarle por lo especial Tiene un Scrafty Con Danza Dragón Chetándose Tiene un Lurantis Cuando derrotas a Ferrozón Con Cuchilla Solar Y Hierba Única Que no necesita esperar un turno Más Oranguru Al derrotar a Scrafty Con Campo Psíquico Y una valla Que al activarse Se sube la vaga especial Y no tiene sentido Como pega con Psíquico Crowdant al derrotar a Oranguru Al final no sé si os he leído el comentario Crowdant al derrotar a Oranguru Que con la lluvia Más Danza Dragón Pega fuerte con Stab Y desarme más Dusnoira Al derrotar a Lurantis Que da todas las que quemando Repito Este doble no estoy seguro Si es obligatorio Pero de serlo No dudaban poner a los Pokémon Al 78-80 Si queremos tener opciones Los tienen al 76 Vale Pero el combate este Que me has dicho De Libani Y Alakazam Si era alguno de estos Me los puede saltar todos Lo cual es una triunfada máxima O sea Dentro de lo que tal Es que el combate doble Parece que es obligatorio ¿No? O igual no son esos Pero es que hay que ir ahí O sea Tiene toda la pinta Voy a hacer un equipo para eso Voy a hacer un equipo Y creo que Ian Tiene que entrar 100% Si que es cierto Que también podría entrar Ponce o Wishikot Que tiene los dos días soleados Y son rapidísimos Entonces podría meter el día soleado Quito la lluvia Pero claro Necesito a alguien Que pide con fuego Que no sea Damón Porque Damón se va a cerrar Yo con punto de acero Más la Más el casco dentado Entonces yo creo que Tiene que entrar Ian 100% Por Hyde por ejemplo Va a entrar Ian Luego Me pica la nariz Scrafty Scrafty no me preocupa mucho No me Preocupa mucho Le hace daño obviamente A Tauros ya Y a Magneson Pero a Damón por ejemplo No le afecta Y aparte puedo ir intimidándolo Con Gyarados Rubios Todo el rato ¿Sabes? Entonces esa es buena Ese de momento bien Lurantis Tipo planta puro Que podrá tener seguramente Acceso a A Ada a lo mejor Tenemos fuegos Me sirve No me preocupa Oranguru Psíquico normal Si no me equivoco No tenemos nada Muy eficaz Pero tampoco tenemos Nada Bueno si tenemos a No lo afectaría El fantasma Claro No tenemos nada A ver Va a ser tocho Pero me refiero Creo que podemos tanquear Y sobre todo Magneson puede tanqueárselo Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Crowdbound No tenemos nada De planta Pero Es agua siniestro Ah yo creo que podemos hacerlo Yo creo que Ian Y ya está Yo creo que con Ian Me sobra Porque el otro es Dusnoir Que tenemos para hacerle daño Yo creo que voy a ir así Voy a meter a Ian Simplemente La cosa es Ian Interesaría meterle Algo para la defensa especial Voy al centro comercial En un momento Y pillamos otro chaleco Asalto Yo creo que renta ¿No? Creo que renta No tardamos prácticamente nada Llevamos casi 20 minutos de vídeo Ya lo sé Pero es lo que hay O sea evidentemente No puedo hacer otra cosa No puedo ir más rápido Tío No puedo ir más rápido Ahora ¿Dónde está el centro comercial? Ni puta idea No me acuerdo ¿Aquí? No No Era en otra isla creo ¿No? Era en otra isla ¿Verdad? Era en Acala ¿Puede ser? Míralo aquí Justo Avenida Royal Aquí es Aquí es Vamos a volar Vamos al centro comercial Pillamos un chaleco asalto Seguramente me hagan descuento Porque soy guapo y famoso Y perfecto Triunfamos Triunfamos como campeones Vale Algún día tenía que ir al centro comercial Lo había pisado varias veces Ha tocado Ha tocado Si entro por esta puerta Me dan un descuento Y si entro por la otra Me dan otro ¿No? En principio Oh yeah Oh yeah Hostia pues Podría acordarme Todos los días Antes de grabar Me paso Por el centro este O sea por el centro comercial Y todos los días Voy pillando descuentos Y cuando queramos venir a comprar algo Siempre nos sale más barato Aparte que tenemos una pasta ahora mismo Que te cagas evidentemente Pero bueno Nos hacen dos descuentos Así que perfecto Perfecto Vamos a pillar un chaleco asalto más O bueno Si puedo pillar dos o tres Pillo dos o tres eh Si me llega en cuanto a pasta La pasta no la gastamos prácticamente La gastamos en ultra balls En repelentes Y en objetos De competitivos O sea tampoco tiene más Vamos a ver Comprar algo A ver que tienes El huevo suerte La piedra eterna Capsulabilidad Podrías también pillar una capsulabilidad Eh O dos Pero de momento no me interesa No me interesa Y tengo algo para vender Creo que lo vendimos todo ¿No? Ya No lo sé Vamos a ver Que tienes aquí Casco dentado Hostia El casco dentado Puede estar bien también Nah Pero de aquí de momento nada De aquí de momento nada Voy a ver si tengo algo para vender Por si acaso Que tenemos bastante pasta ¿No? 220 Ni tan mal Pero creo que no tengo nada ¿No? No No Las perlas y todo eso lo vendí Lo que sí que puedo vender Es revivir Mira Tengo revivir máximo dos Perfecto Tengo dos revivir más Perfecto Vale Y por aquí tengo algo Que no puedo usar Caramelo furia Ah 175 Me la pela No No tengo nada más No tengo nada más Pero bueno Ya hemos vendido Me sirve Me sirve Vale ¿No venden el chaleco asalto y todo eso? Me estoy yo flipando ahora mismo No lo vendían Amigo Aquí está Aquí está Vale Vamos a pillar dos chalecos altos Me llega para los dos Pero me van a hacer descuento Así que Son 93.000 Pero se me queda en 46.500 Se me queda en la mitad O sea que perfecto Vale Hemos pillado dos chalecos altos Pillo vida esfera Vida esfera y resto Me llega para los dos Yo voy a pillar una vida esfera y un resto Sí, sí, sí Me va a costar 26, ¿no? 25.500 Bueno, sí, claro Lógicamente Y restos Me tiene que costar 22, ¿no? 27 Estafa Estafa un poquito Un poquito de estafa, la verdad Vale, perfecto Pues ya hemos pillado todos los objetos competitivos Más o menos De los que me podrían interesar o más o menos Pero bueno Vamos a volare Vuelo charizar Vamos a volare directamente a Ula Ula Hay que ir a Ula Ula Y hay que ir aquí A los jardines estos de Ula Ula Perfecto Oye, ni tan mal, ¿eh? Vamos a hacer ese combate O bueno, vamos a ir a ver qué hay ahí No sé si hay combate Imagino que sí Tiene toda la pinta Yo creo que si es el combate doble que me dice Oscar O pasa otra cosa y tal No lo tengo ni idea Pero bueno Vamos a la bolsa Vamos a pillar Lo que teníamos por aquí Vida esfera Chalegor Es que chaleco asalto ahora mismo tenemos tres, ¿eh? Me renta bastante Yo creo que me renta darle el chaleco asalto a este Que tiene la roca calor Que sí que es cierto Que seguramente haga que el día soleado dure más Ahora que lo pienso Voy a mirar Pero creo que sí, ¿no? La roca calor O sea, que el día soleado no, perdón Que la sequía En sí La roca calor aumenta la duración del tiempo soleado Debido al movimiento día soleado de 5 a 8 turnos La roca calor ahora aumenta la duración del tiempo soleado Causada por el portador Mediante cualquier método de 5 a 8 turnos Esto además de día soleado Incluye esa habilidad de sequía ¿Ves? Aumenta 8 turnos seguido la sequía Pero Yo creo que no hace falta, ¿no? Yo creo que no hace falta También te digo Vamos a ver un momentito Vale, espérate Vamos a mirarlo desde aquí Porque no podía mirarlo desde el otro lado A ver, igual estoy preparando el combate Y no hay combate También te lo digo Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver la defensa especial que se le quedaría Tiene 149 defensa especial El chaleco era Era 50, ¿no? 50% Sí, 50% Vale, glu glu Calcular tanto por ciento Calcular tanto por ciento El 50% De 149 Serían 75 74 y medio Se quedarían 220, ¿no? 210, 220, algo así Es una locura O sea, la defensa que tendría Es una absoluta barbaridad Creo que me renta bastante Y en teoría entraba con Ferrozo, me había dicho Así que metemos a Ian Y a Suezku Intimidamos con Suezku Y Ian Que se carga a Ferrozo Porque es por cuatro Puede tener robustez Pero tiene punta de acero Así que no Debería morir Debería morir Porque metemos la seguida O sea, fortalecemos el ataque A lo bestia Lo malo es que la Coca-Cola Por ejemplo De Llanado Va a ser una mierda ¡Oh, Ribon B! ¡Qué cosita! Déjame huir, porfa No me hagas ir a curar Por favor Por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Viento a fin Vale, vale, vale No me ha atacado No me ha atacado Si hubiera tirado a Coca-Cola Pues ya estaría seguramente muerto Pero bueno A Coca-Cola O sea, huir No ha podido huir Danza de Teo Vale, se suben las estadísticas Por favor, déjame huir No me hagas ir a curar No me hagas matarte Para ir a curar Por favor Por favor Por favor, please Por favor, please No me ha atacado todavía Tiene tres movimientos Que no atacan Verás el zumbido Que me va a meter Verás el zumbido Que me va a meter Huir Vale, perfecto Joder Por probabilidad ya Alguna tenía que colar ¿No? Encima en el último píxel En el último píxel Vale Entramos a la ruta 17 Capítulo vacío hoy De momento 24 minutos Y no hemos hecho nada Aparte de atrapar A los dos Pokémon de ruta Que han sido Bastante tochos Vale, vamos a poner rebelente Y vamos a ir por el otro lado Otra vez Evidentemente Para que no nos salga Absolutamente nada ¿Qué es esto? A la roca calor Rebelente máximo Lo voy a levelear Por si acaso Yo voy a hacerle caso a Óscar Voy a ponerse al 78 Por si acaso Si me dice eso Es por algo Es por algo Aparte de la dificultad Es porque a lo mejor El nivel vamos bien ¿Sabes? Entonces yo no me la quiero jugar En absolutamente nada Ya sabéis Estamos muy jodidos Estamos con cero vidas Y aunque yo con cero vidas Rinda mejor que con Una vida o cien vidas No me apetece Jugármela en absolutamente nada Había que ir hacia la izquierda Del todo Para evitar el combate Que había aquí en medio Así que Vamos por aquí Izquierda Izquierda Aquí está para la MT Y nos vamos Perfecto Por aquí abajo Ya estaría Vale Ahora hay que evitar Esta chica Que se va a girar En 3, 2 Ya Perfecto Y pasamos por aquí Tranquilamente With de calma Vale ¿Puede haber combate? No lo sé Pero tiene pinta Huele Huele un poco ¿No huele un poco raro aquí? En fin Vamos a poner a todo el mundo A 78 Suez con 77 Suez con 78 Vale Ian 76 Maldición Hostia Pero es que tiene amnesia Maldición que sube las dos defensas ¿No? Ah no Pero este es el de fantasma Maldición es el otro El de psíquico ¿No? Vale Me he quedado igual Me he quedado igual Como estaba 77 Y 78 Es que realmente Con el chaleco asalto Más una amnesia Tendría la misma defensa especial Que defensa física Es una locura Bumba lodo Bumba lodo Le quito onda inia Tenemos lanzallamas ya Que no falla nunca Tiene 90 Esto puede fallar Y tiene 95 Si le va a quitar onda inia Tenemos una bomba lodo Por si acaso Me puede venir bien La verdad Muy bien Esa bomba lodo Muy rica Vale Rubio 76 77 Y 78 Perfecto Muy buen ataque Mesa 76 Este si que tiene ataque especial Madre 77 Y 78 No me aprende nada Aprende focar resplandador Tío No aprende nada 76 Zenon 77 Zenon 78 Zenon Espacio raro Triclum Cuidado Es que el mauset Es que no le puedo quitar nada Es que el mauset Que tenéis perfecto Para dar todo el asco Y 78 Para Zenon Vale 199 Este si me equivoco Salió mal en un ataque especial Aún así Fijaos Si hubiera salido Buen ataque especial Sería Un Pokémon de la hostia 77 Y 78 Para Damon Con una defensa física De laverno también Ahí está Todo el mundo lo he peleado Por si acaso No se combate Pero por si acaso Vamos a ver La música es de combate Voy a quitar esto de aquí Del porcentaje Y voy a ponerme El comentario de Oscar ¿Qué pasa? ¿Quieres irte a Team School o qué, Renacuajo? Espera ¿Llevas una superpulsora Z? No me fastidio Están haciendo el recorrido insular ¡Qué gracia! Hemos venido aquí Para reírnos de los panor Y que traen la toalla En mitad del recorrido Y entonces Vamos Apareces tú de la nada Así es que yo me parto Combate, amigos Es el combate doble Es el combate doble, Oscar 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 Combate doble ¿Será ese? ¿Será ese combate? Ferrozor Y Scrafty, ¿no? ¡Hostia, amigos! Era obligatorio Te has confundido Y el que pensabas Que era obligatorio No era obligatorio Y el que no era obligatorio Es obligatorio Vale, ha empezado a llover Pero este tiene que meter La sequía ahora, ¿no? Intimidamos Lo cual es perfecto ¡Hostia, Scrafty también intimida! No lo había pensado yo eso No había caído yo en eso La sequía de Ian La lluvia tomada por saco Perfecto Perfecto Vale Vamos a meter A Rubio Para volver a intimidar a Scrafty Y este mientras Que haga un lanzallamas Con toda la carísima del mundo A Ferrozor Evidentemente Su escuño se va Intimidamos No creo que me vaya a hacer algo De tipo lucha, ¿no? De Scrafty Sería raro Sería raro, la verdad Volvemos a intimidar Ahí está Intimidamos Bueno, también a Ferrozor Eso me sirve también Porque Ferrozor no es físico Scrafty Danza de dragón Vale Tiene el ataque ahora en menos uno La velocidad en uno Eso sí, por uno Pero el ataque lo tiene en menos uno todavía Vale Lanzallamas de Ian Que es más rápido Que Ferrozor lo mata Es por cuatro y está la sequía Es por cuatro y está la sequía ¡Muerto! Tranquilamente Cuid de calma Ojo con Ian, ¿eh? Me ha dado por pensar De vez en cuando pienso Cuando tengo cero vidas Dusnoir Vale Entra Dusnoir Que no debería tener Nada muy eficaz Contra Rubio Pero sí que tengo que evitarlo Porque Scrafty evidentemente Es tipo lucha Entonces Va a entrar su escum Para volver a intimidar a Scrafty Y además tiene triturar para Dusnoir Lo cual me sirve Está en el 75-76, ¿eh? O sea que tenía que levelear realmente Vale Este que se tiene una amnesia Sí, me va a tirar una amnesia, ¿eh? Que tiene el chaleco al salto Invece Que tiene el chaleco al salto Invece Que tiene el chaleco al salto Invece Vale ¿Quién me puede molestar más? Yo diría que Scrafty, ¿no? Que pega muy fuerte Y tiene bastante defensa Va a pegarle a Scrafty Rubio se va Va a hacer algo de tiempo Lucha, entiendo Así que metemos a la Yalos Le intimidamos otra vez Así que ahora está en menos 2 Y Dusnoir Menos 1 Que creo que Dusnoir es físico No lo sé No me acuerdo No me acuerdo Patada salto alta No falla el cabrón Ya podría haber fallado Pero bueno, no me debe de Golpe crítico Es que sí Avalancha, cuidado Cuidado, cuidado Suskun, 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 suskun Madre Qué barbaridad Ian Lanzallamas Menos mal que no ha retrocedido Scrafty se lleva a las lanzallamas Que no está mal A mitad de vida Lo podría haber quemado Si yo le diría la hostia Pero me han jodido a A mi colegola Me han jodido a mi colegola, tío Es que tío Porque me hace crítico De verdad Es que es increíble Es que si meto a 0 Y hace algo de tipo fantasma Me revienta Dusnoir Meto a Damon Pero es que si hace algo de tipo fantasma Me revienta Tío, está haciendo a avalancha A avalancha a Damon le hace daño Meto a mesa Pero si hace algo de tipo lucha Me revienta Pero tengo una robusta Es que es una movida esto Okuro a suskun Okuro a suskun Limonada Que es lo que más cura Voy a curar a suskun Suskun aguanta bien una avalancha Y una pata de asalto alta también Evidentemente Vamos a curar a suskun Y este que vuelve a hacer Lanza llamas A Scrafty, tío Me ha pasado otra vez Lo del chaleco de asalto Es que soy imbécil Soy imbécil No he caído Se me ha olvidado Se me ha olvidado por completo Se me ha olvidado por completo Vale Danza a dragón Perfecto Turno limpio Porque dos nois no me mata Dos nois no me mata Lo que pasa es que me puede hacer Retroceder a Ian Y eso me raya la verdad Me raya bastante A avalancha Otra vez ahí está Ahí está la avalancha Ahí está la avalancha Que no me haga retroceder Por favor a Ian Que no me haga retroceder a Ian Por favor Vale, perfecto Grande Ian Grande Ian Lanza llamas Mátalo, 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 mátalo No lo mata No lo mata Y tiene una valla Tiene una valla Tiene una valla Tiene una valla Vaya cidra Vale, no se ha curado mucho tampoco Vale Me está haciendo este ¿Qué me estaba haciendo? A avalancha Pues voy a meter a la mesa La avalancha me la pela Pero es que claro Se me hace O meto a rubio, tío ¿Cuánta defensa tiene rubio? A ver 182 y 185 Estamos igual de bien Pues voy a meter a rubio Porque por lo menos se intimida Y le vuelvo a bajar el ataque ¿Sabes? A este Y este que haga lanzallamas Que en teoría se tiene que cargar Scrafty ya En teoría se lo carga ya Vamos a ver Por favor Rezen Rezen lo que sepan Le bajamos el ataque Antes de que pueda golpear a Scrafty Lo cual es perfecto Y a Dusnoir también se lo estamos bajando Lo cual la avalancha es peor aún Cada vez es peor A avalancha de Scrafty Falla el ataque contra Ian Perfecto 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 A ver Dusnoir A avalancha Rubio Evita el ataque Ahora se lo lleva Ian Ian no retrocedas por favor Ian no retrocedas por favor No ha retrocedido ni una vez Que grande Ian eh Ha llegado para salvarnos Ha llegado para salvarnos Scrafty fuera Vamos Perfecto eh Perfecto de momento Saca a Oranguru Vale Cuidado con Oranguru eh No es físico o especial Este Oranguru No es físico o especial Este Oranguru Ataco Con cornada A Oranguru Y ahí a él lo cambiamos Evidentemente ahora eh Porque tiene un Durantis Ahí a él lo cambiamos Puedo meter a mesa Si voy a meter a mesa Voy a meter a mesa Que me da el reflejo A la pantalla de luz Es que Oranguru No es físico o especial O las dos cosas tío No me acuerdo Creo que eran las dos cosas eh Oranguru Rubio se hace la cornada A Oranguru A ver lo que le quita Bueno no he estado mal Campo psíquico Eso es lo de la valla Lo de activarse la valla Que sube el ataque especial A ver Ahí está La defensa especial ha aumentado Pero no la Vale Ha fallado contra Rubio otra vez Hostia estamos evitando Un huevo de avalanchas ahora eh Y a mesa se la va a pelar Porque encima está intimidadísimo O sea se la pela Pero a doscientos por mil Vale El sol vuelve a brillar Como siempre evidentemente Ahora empieza a llover Cositas que pasan En la vida Me quito a Oranguru de encima Porque tiene la defensa especial Subida La puta es esa eh Pero bueno Estamos atacando por lo físico Con Oranguru Y este pues que meta Eh Han hecho avalancha Tío voy a meter el reflejo Voy a meter el reflejo eh Son más rápidos los dos Pokémon Que ellos dos no Mis dos Pokémon son más rápidos creo Cornada Reflejo Ahí está Perfecto Son más rápidos Lo cual es perfecto Y dos Uno está ahora mismo en la mierda Con el ataque físico evidentemente Juego sucio de Oranguru Es físico Es físico Es físico Lo tanquemos bien A avalancha Ahora no lo falla contra nadie Pero atacan después Así que Es una mierda lo que me está quitando eh Lo que me está quitando es una mierda eh Muy bien hecho este combate de momento eh Muy Muy tranquilito Y creo que está muy bien Eh pensado también no Creo que lo he hecho bien la verdad Vale vamos a tirar de triataque a Oranguru Y ya muere Con la cornada y el triataque muere La garra rápida Ahí está Espectacular Triataque y cornada y muere No va a atacar Oranguru no Hostia Esperadete Lo ha quitado un poco eh Bueno claro Se subió la física especial No me acordaba No me acordaba Juego sucio de nuevo Me quita bastante vida Pero porque Tauros tiene mucha Fuego Fatu Que cabrón Que cabrón Para Rubio no Que cabrón Inteligente Inteligente la verdad Pero bueno no pasa nada No pasa nada porque no van a atacar O sea no van a atacar ninguno De los dos De hecho De hecho Podríamos cambiar A Zenon por ejemplo Porque es que Dusnoir no ha hecho nada tampoco Vamos a sacar a Zenon Por el tema de las pantallas también Y Oranguru Con el triataque debería de morir Y ya está Oranguru no va a atacar Y Dusnoir no creo que haga algo Eficaz contra Zenon ¿no? Entonces Entra Zenon limpio Triataque de mesa Tiene que matar a Oranguru Y Dusnoir Si hace avalancha Me la viene pelando muy fuerte La verdad Muy fuerte A niveles extremos La verdad 2500 de experiencia Perfecto Vale Vale Hostia Poder Z No me jodas Como haga ahora Bola sombra o algo así Me rayo Me rayo vivo ¿Qué va a hacer? Presa espectral Tipo fantasma No me jodas Ah vale Contra Magnison Es contra Magnison Es contra Magnison Lo tengo que aguantar Lo tengo que aguantar Lo tengo que aguantar Lo tengo que aguantar Si es físico más aún Ay mesa mesa La aguanta La aguanta La aguanta Me cago encima Vale Entra Crowdown Lo cual me obliga A quitar a A mi colega Me obliga a quitar Madre mía La lagueada del juego Me obliga a quitarlo Me obliga a quitarlo Porque me hace algo Tipo siniestro No entiendo Meto a su scone Para intimidar Meto a su scone Para intimidar Y este que le meta Un volteo cambio A Crowdown Y me lo quito encima No lo voy a matar de uno Evidentemente Pero lo intimido También es físico ¿No? Creo que sí ¿No? Creo que sí No estoy seguro Intimidamos a Dusner Dusner ahora mismo Pega como una mierda Vamos a ver que hacen Mesa volteo cambio Vale Mesa más rápido Que Crowdown Ojo Muerto Chaval Pensaba que no lo mataba De una ni de coña Pero ni de absoluta coña ¿Qué ha sido esto? Qué locura Vale Pues voy a meter a ¿Qué le queda? Le queda uno Claro Le queda Lurantis Le queda Lurantis Meto a Ian Ya No voy a meter a Rubio Para intimidar otra vez A dos Para que se hace algún ataque Que el ataque sea Absolutamente mierda Porque tenemos a los dos tocados Y puede ser Problemático Vale Intimidamos otra vez A Dusner Puño sombra Joder Ya le podría haber pegado Tauros macho Pero nada Me quita nada Porque estamos Lo tenemos intimidado Por 4 por 5 O sea lo he reventado Lo he reventado literalmente Y ahora le queda Lurantis ¿No? Ah pero va después de Dusner Hostia Dusner es para mi Uy que bonito Uy que bonito No me debería matar El avalanche Está triturado Iba a decir Está esto por 4 por 5 Intimidado Eh Triturado para Dusner Y cambiamos a este Por eh Zenon ¿Es jugármela mucho? No Porque es físico Y está hecho una mierda Puedo meter las pantallas Y tal O tirarme paz mental incluso Tirarme paz mental Podría ser clave esa Podría ser clave Entra Zenon Sombra Bill Vale No me mata No me mata Está todo controlado chaval Está todo controlado Triturar Ahí está Mitad de vida El reflejo se ha ido Vale Ahora sí Vamos a cambiar a su scone Vamos a cambiar a su scone Va a entrar mesa de nuevo Va a entrar mesa Y este Va a meter Eh Ah no tiene reflejo La concha de tu prima La concha de tu prima Da igual Vamos a tirar una paz mental Aguantamos un golpe 100% Está intimidado por 4 por 5 No puede No puede matar a Zenon Ni de coña No puede matarlo Ni de coña Entra mesa de nuevo Puño sombra Entiendo que va A por quien va Ahí está Me quita nada Estamos Estamos Hemos reventado Con este combate Hemos reventado 37 minutos de vídeo Pero ha valido la pena Yo creo que es un combate Muy bien jugado Obviamente Teniendo la chuleta También es más fácil Evidentemente Pero Creo que esta También tiene su mérito Creo que tengo mi mérito Reflejo Y pantallelos Por si acaso A meter las dos pantallas Por la cari Si me la agarra rápida Da igual Porque no más rápido Reflejo Ahí está El ataque Me ha dado Va a ser aún más Flojo de lo habitual Ya Puño sombra Me va a quitar aún menos Es una locura Lo tenemos domadísimo Lo tenemos domadísimo Este tío Vale Y ahora lo que vamos a aprovechar Lo que vamos a aprovechar Es lo siguiente Vale Voy a tirarle Un tirata que dirás Porque si no lo afecta Porque quiero chetar A Zenon En Compact mental Vamos a chetarlo Compact mental Vale Tirata que no lo afecta No le va a hacer nada Pero vamos ganando turnos ¿Sabes? El puño sombra Me quita una mierda Y yo mientras tanto Me tiro una paz mental Ahora en el siguiente turno Me tiro una recuperación Y ya sé que ese Lurantis No va a poder conmigo Fácil y sensisio Fácil y sensisio Soy un O sea Uno que tiene sus Sus recursos Eh Tirata que de nuevo Este que ahora haga recuperación Porque si no Ya estoy en mitad de vida Y no me apetece la verdad No me apetece nada Y sé que ¿Qué ha pasado? Ah vale Que he fallado coño Claro Es imbécil Claro que he hecho Tirata que he fallado Pero Lógicamente Lógicamente Vale Me curo prácticamente entero Lo cual es perfecto De nuevo Triataque No, no Aceno no Aceno no es imbécil Aceno no ¿Te imaginas que mato a Aceno? Eh... Y paz mental Tiramos otra paz mental Sé que esto es muy guarro Chicos Pero hay que jugar Como hay que jugar O sea ya está Es lo que hay Fuego fatuo Me la pela Si que este toque A la larga me mataría Pero me la pela Porque voy por especial Es decir Estamos ya en por dos De ataque y defensa especial Así que estamos perfectos Porque ese lurantis Me va a comer Lo que viene siendo El dedo pequeño del pie Sinceramente Vale Vamos a tirar otra vez Otro tirataque Ahí está Y vamos a utilizar La... Lo de la quemación Antiquemar Tenemos tres encima Le quitamos a este La quemación Y ya estaría Perfecto Lurantis es especial o físico Creo que es especial ¿No? Creo que es especial No estoy seguro Tirataque no da Fuego fatuo ¿En serio? ¿Really? ¿Really? Como tenga infortunio Me rayo A ver Lo hubiera hecho ¿No? Lo hubiera sido más lógico Lo hubiera hecho Se han ido a las dos pantallas Así que Ahora este Va a hacer reflejo Y este Va a volver a hacer paz mental Tranquilamente With the calma Sombra build Me la pela Me la pela Me quita nada Y ahora encima Voy a meter el reflejo O sea que aún me va a quitar menos cada vez Así que perfecto Vale Otro turno más Hacemos pantalla de luz Me lo cargo ya directamente Entiendo que con psíquico Me lo puedo cargar Pero lo que voy a hacer Es dejar a Zenon A full vida ¿Vale? La idea es esa Es decir Me explico Ahora acabo de meter el reflejo ¿Vale? Meto la pantalla de luz Y con Zenon Meto La paz mental ¿Vale? Y ahora Siguiente turno Mesa Le ataca Intenta cargárselo Que no creo que se lo cargue Pero bueno Se lo intenta cargar Y a Zenon Le recupero vida Y así intento Que Zenon entre limpio Para Lurantis Y ya está Y es que el combate ya está ganado Ya está ganado Porque este tío Va a reventar a Lurantis Va a reventar a Lurantis De un golpe Ya está Es que no tiene más 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 Vale Vamos a tirarle El volteo cambio A Zosnoir Este que haga Recuperación Ahí está La garra rápida No hacía falta Pero bueno A ver si lo mata No creo que lo mate Pero si lo mata Sería la hostia No lo mata Vuelve conmigo Vale Perfecto Perfecto Pero lo que puedo hacer ahora Puedo meter a Ian Pero claro No me renta Meto a Rubio Y lo intimido otra vez más No me mata Seguro 100% Y si me hace algo 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 Fantasma Menos aún Así que meto a Rubio Lo vuelvo a intimidar Otra vez más Que ya sea por 5 o por 6 O sea yo creo que ya Tiene el ataque Al mínimo prácticamente Dusnoir hace puño sombra A reunir Clus evidentemente Yo me voy a curar La vida entera Y ahora Tauros En este turno Debería de poder matarlo Bueno debería No no Vamos a matarlo Vamos a matarlo 100% Porque Rubio es más rápido Aunque esté intimidado Le va a hacer por ejemplo Cabeza de hierro A Dusnoir Y este va a hacer Psíquico A Dusnoir Deberíamos de matarlo ya Rubio cabeza de hierro Si lo matara sería la hostia Pero no lo mata Me va a atacar Oh retrocedido Ha salido perfecto Ha salido perfecto Psíquico Dusnoir muerto Vale ya está Ya está Lurantis Lurantis No sabe dónde se ha metido Lurantis no tiene ni idea De dónde se ha metido No tiene ni absurda idea Ni absurda idea Ahora hay que quitar a Rubio Evidentemente Hay que quitar a Rubio Vamos a meter Vamos a meter A Damon Que es fantasma Fuego Entonces el fuego Me viene perfecto Aunque no vamos a tener Necesidad Porque vamos a hacer Psíquico a Lurantis Y lo tenemos que reventar O sea Escúchame El combate está planteado Que te cagas Por mucho que tenga la chuleta Creo que hay que hacerlo Luego bien Fuerza bruta A Damon Bueno Espectacular No 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 Locura máxima Locura máxima Locura máxima Eso no me había avisado nada De eso no me había avisado nada Oscar Fijaos Bueno de hecho Tenéis que comentar aquí Si queréis pausar el vídeo Lo veis Fijaos No pone absolutamente nada De ese Lurantis De los ataques que tiene Me refiero A ver Vamos a verlo por aquí Lurantis Al derrotar al Ferrazor Con cuchilla solar Y hierba única Que no necesita esperar un turno O sea Lo de fuerza bruta No lo sabía Hostia chaval Qué timing tú Espectacular Si es que Si es que tengo que tener Cero vida siempre Si es que Hostia que bien jugado No es coña Odio a la gente A la gente A la gente que es más fuerte que yo Pues que sepa que no te lo pondré Más fácil para pasar listillo ¿Cómo? Oye muchacho Hostia me había parecido un Norman ¿Estás seguro de querer entrar? Será mejor que te prepares bien Antes de hacerlo ¿Estás listo para mezclarte Con esos empresarios De Team School? Para enfrentarte a ellos Y recuperar ese pobre Pokémon ¿Seguro? ¿Estás listo para eso? Pues... Vuelve a casa Anda Parecía Norman Me había recordado Norman Al padre del protagonista En joven Qué rayada Ojo Ian Ojo Ian Chaval Ojo Ojete Ian Que combate Es lo que os digo O sea Es más fácil Sabiendo lo que puede tener cada uno Con la chuleta que me ha preparado Oscar Pero luego hay que saber Utilizarlo ¿No? A tu favor Yo creo que está joder No hay que quitarme Berito Por favor No me quitéis Berito ¿Vale? Yo creo que está bastante Bastante bien hecho el combate Ian muy clave Con la... Matando a ese ferro Porque no va a durar ni un segundo No va a durar ni un segundo Vale pues Lo dejamos por aquí Mañana no sé qué va a pasar Si alguien me puede avisar Por lo que me avise Un poquito Aunque sea Lo que sea Lo que queráis avisarme Más que nada Más que nada Por cambiar un equipo Pokémon O otro O sea Es decir Quitar a Ian Quitar a Dabon Quitar a Runiclo Quitar al que haga falta Para... Para quitar Chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana Con más